Primero, los votos en contra. Nosotros votamos en contra de los superpoderes, tal como anunciamos siempre, eso continúa como históricamente lo hemos hecho. Votamos en contra del endeudamiento, parece un disparate, no supieron qué hacer con la plata que ya entró, que van a endeudar a la ciudad. Le van a entrar 27 mil millones, no tiene ningún sentido. Votamos en contra de la inenvergabilidad del Estado, porque nos parece que además es una ley que no va a tener validez. Y luego el resto, lo que sucedió es que nosotros planteamos como dos niveles. El primer nivel tiene que ver con cómo está confeccionado el presupuesto, y ahí lo que ocurre es que hay diferencias, pero que las mayores eran las tres inflaciones que contenía el presupuesto, era cero para salarios, ocho y medio para el presupuesto, y más de 25% para todo lo que tenía que ver con obras, es decir, redeterminación de precios. Era una inflación con beneficiario. Esto cambió a partir de lo que también le habíamos dicho, que era la pauta salarial que faltaba a partir de la negociación gremial, aparece la verdadera cifra de la inflación y la verdadera cifra del salario.